La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A veces te doy amor, a veces te miento A veces le clavo espinas al corazón Soy tu voz, soy tu yo Soy el espejo de tu alma Una luz Soy la tormenta y la calma A veces te doy amor, a veces te miento A veces le pongo alas al corazón Porque digo tu verdad Vivo tu ilusión Solo soy una canción Sueño como vos soñas Canto para vos Solo soy una canción A veces te doy amor, a veces te miento A veces te pongo alas al corazón Porque digo tu verdad Vivo tu ilusión Solo soy una canción Y sueño como vos soñás, canto para vos, solo soy una canción. Soy una paz, soy dolor, solo soy una canción. Gracias.